Hola, soy Natasha Jiménez. En mi calidad de coordinadora de Mulabi, invito a las personas LGBTIQ+, a participar de las salas de discusión de la Consulta Nacional sobre Prioridades Ambientales. Se cuenta con tres salas de discusión enfocadas en tres grandes temas. Cada sala tiene preguntas generadoras para facilitar la discusión. Les invito a todos, todas y todes a participar, compartir sus proyectos, ideas, acciones y reflexiones ingresando a la plataforma SparkBlue. Aprovechemos para hacernos escuchar y contribuir con la construcción de un planeta más próspero y saludable. ¡Gracias!